en su programa Punto de Partida dirigido por el ingeniero Santiago Saibé Romero Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días Bienvenidos a Punto de Partida Es un placer saludarles Como siempre las gracias al Todopoderoso por un día más de de vida y el estar con ustedes nuevamente en este programa Sean todos bienvenidos Comenzamos con los titulares de los diversos rotativos que circulan a nivel nacional ¿Qué dice diario La Prensa en su portada? Calificación Crediticia Standard for para el 2021 Honduras sigue en perspectiva estable a pesar de la crisis causada por las tormentas y el COVID el país mantiene por 5 años han seguido su calificación crediticia con perspectiva estable la cual es la más alta de la historia en la región Honduras tiene la nota más alta junto con Dominicana y Guatemala superando a El Salvador, Costa Rica y Nicaragua la calificación SP crea confianza para invertir en el país señala gobierno otro muerto en buses la violencia se ha desatado en el sector transporte de Choloma cobra una tercera víctima en menos de 72 horas al ser ultimado ayer el operario de maquila Brian Padilla dentro de un bus urbano presidente del Cádiz Choco para nosotros es imprescindible hoy en el reencuentro de Friends Friday mírelo en A.B.O.M.A. el COVID-19 mata a otro héroe el comandante le dio 47 años de su vida a bomberos nueva ley obliga al Consejo Nacional Electoral a transmitir los resultados preliminares de las votaciones hoy el Consejo Nacional Electoral hace la convocatoria a elecciones en noviembre proseguimos con diario El País jueves 27 de mayo del 2021 dice paisanito con esos electores harán billete Standard Park proyecta una economía estable y atractiva en la Lima ultiman a un taxista y dejan herido a otro con la nueva ley electoral partidos políticos recibirán 60 lempiras por cada voto válido entre julio y septiembre habrá masiva llegada de vacunas contra el COVID-19 anuncia el presidente Instituto Hondureño de Seguridad Social comienza a vacunar hoy a sus derechohabientes con enfermedades de base en San Pedro Sula allanamiento decomisan más de 2 millones y arrestan a un hombre atrapan a tres matones de policía en la Liga Europea Villarreal celebra su primer título de su historia y Zidane deja el banquillo del Real Madrid proceso digital sistema educativo piden inmunizar maestros para atender el 60% de los escolares excluidos 400 mil vacunas de AstraZeneca y Pfizer llegarán en junio con pacientes oncológicos inicia vacunación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social del Norte reformas electorales generan ruidos de los partidos Monsaíl y nuevos hoy convocan a elecciones generales Bukele ahora promete vacunas para Islas de la Bahía la policía confirma nueve muertos en tiroteo en California Diario El Heraldo Standard Poor's califica como estable la economía del país Honduras mantiene en 2021 la nota de BP con perspectivas estables de la calificadora el resultado que coloca como atractiva para inversiones significa acceso a financiamiento para el sector privado a menos costos y favorece el costo de crediticio en el mercado internacional en la segunda mayor calificación de la región solo por debajo de Guatemala 6 de cada 100 hondureños sean vacunados en el exterior no se cancelarán partidos que obtengan un alcalde o un diputado movimientos deben de presentar nóminas en menos de al menos en 14 departamentos y 200 municipios para ser inscritos el Consejo Nacional Electoral convoca hoy a undécimos comicios generales asesinan a padre y sus dos hijos en la aldea de Choluteca rotundo rechazo a los sectores a las polémicas sede matan a conductor de taxi en el centro de la Lima posterga en juicio contra Ambrosio Maradiaga y nuestro último diario Standard Park proyecta una economía estable tres matapolicías caen masivas redadas a nivel nacional autoriza salud adultos de 70 a 74 años pueden vacunarse puente aéreo y terrestre en México inicia masivo retorno de miles de centroamericanos la superluna de las flores y el mítico eclipse de sangre empleados mata a ocho personas en ferroviaria en California estos son los titulares de los diversos rotativos que circulan y citan a nivel nacional es momento de realizar la primera pausa del programa ya volvemos con ustedes usted está viendo punto de partida con Santiago Saive Romero la cooperativa de ahorro y crédito Pacura One extiende un saludo por el día de la madre a aquel ser que nos dio la vida que las enseñanzas que nos dio en el hogar se reflejen en nuestro presente como ciudadanos que forjan una mejor sociedad la cooperativa Pacura ofrece servicios como ser ahorro retirable ahorro de aportaciones ahorro navideño ahorro de menor depósitos a plazo fijo remesas western y vigo préstamos automático hipotecario y fiduciario estamos ubicados en calle principal salida la ceiba frente al triaje municipal feliz día de la madre les desea cooperativa Pacura delicias caseras con sabor a casa ofrecemos desayunos comidas rápidas jugos naturales licuados ricos almuerzos y la sopa del día asados de res cerdo y pollo contamos con servicio buffet para fiestas de bodas cumpleaños y graduaciones servicio de boquitas estamos ubicados esquina opuesta al centro de salud con servicio a domicilio al 9723 6695 y al 2446 4505 porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios felicidades mamá en tu día te desea delicias caseras porque el COVID-19 es una realidad recuerda siempre tomar las medidas de bioseguridad al salir o al llegar a tu hogar lava frecuentemente tus manos con agua y jabón cocina bien tus alimentos practica ejercicio regular y duerme bien mantén desinfectadas la superficie de contacto al salir no olvides tu mascarilla mantén el distanciamiento social al toser o destornudar hazlo con el antebrazo evita el contacto con los ojos nariz y boca al llegar a casa date un baño y lava tu ropa inmediatamente no discrimines al que padece esta enfermedad apóyalo porque evitar el coronavirus es obligación de todos si tú te cuidas me cuidas a mí esta es una campaña de Canal 32 Servirol con repuestos para su vehículo de las diferentes marcas y modelos y este 2021 con gran innovación venta de repuestos para equipo pesado de todo tipo aceite de marcas mundiales como ser Puma Quaker Castrol Chevron Pensoil Valvoline Cursa a los mejores precios y en todas las presentaciones amplia venta de combustibles también de oxígeno y acetileno y mucha tensión tenemos baterías LTH Cronos y Bosch y si su batería le está dando problemas tráigala nosotros se la evaluamos y le damos un diagnóstico muy confiable completamente gratis así como lo escucha contamos con la gente Atlántida pagos en efectivo y con tarjeta de crédito y débito búsquenos en el centro de la ciudad Servirol en servicios y repuestos lo mejor de lunes a viernes la mejor programación musical la encuentras en Canal 32 los mejores hits de ayer y de hoy disfrútalos en el Canal Líder en entretenimiento en el Valle de la Juana Tienda Todo Bebé Grandes novedades para mundos pequeños le ofrece todo para recién nacidos ropa y calzado de las mejores marcas para niños y niñas de 0 a 6 años venta de cunas coches corralitos andadores juguetes y muchas otras cosas más también hacemos apartados para baby shower y cumpleaños estamos ubicados frente a Barural recuerda Dios tiene un plan que lleva tu nombre felicidades mamá en tu día de parte de Tienda Todo Bebé solo se ocupa un fósforo para encender una fogata para quemar maleza para prender tu cigarrillo el segundo que toma encender un fósforo al bosque le toma 100 años recuperarse de un incendio forestal prevenir un incendio es más fácil que combatirlo si quemas el bosque quemas tu vida trabajamos para brindarte la mejor calidad en un ambiente familiar porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos sabemos que buscas calidad variedad y buenos precios supermercado y bodega la hondureña te invita a disfrutar tus compras al por mayor y al detalle visítanos frente a imprenta rosy con teléfonos 9503-6153 y 9879-0376 le atendemos en un horario de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 6 de la tarde domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía supermercado y bodega la hondureña mucho más que productos bien de familia Llegó a Olanchito una nueva opción en ferretería Ferre Fácil tu mejor opción para realizar tus compras de productos para tus proyectos de construcción y remodelación de tu casa tenemos los departamentos de electricidad fontanería cerrajería construcción cerámica alucín y canaletas contamos con servicio a domicilio con horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía dirección calle principal salida Coyoles ferre fácil cotiza compra y ahorra tu dinero si te gusta la carne y los mariscos de una manera muy diferente y con un sabor encantador y único en Olanchito ya tenemos al torito marisquero ya sea a la parrilla o a la plancha en el torito marisquero todo sabe mejor costillas barbecue res extra suave pechuga a la plancha nuestro delicioso pescado rojo frito sabrosas chuletas y chorizos en su punto y en el mismo lugar está mariscos el capitán frescos del mar a tu mesa con venta de pescado king crab filete langosta cangrejo y jaiba a precios increíbles estamos en residencial vista verde primera entrada mano derecha casa número 4 servicio a domicilio por serve y avión feliz y bendecido día de las madres les deseamos disfrutemos todos de ese ser tan tierno y especial citrae asisa y su junta directiva que preside al hilo garay está saludando a todas las madres por celebrarse su grandioso día especialmente a las del departamento de colón porque ser madre significa desconocer que existe la distancia lo imposible el obstáculo porque ser madre significa estar presente en el corazón del hijo donde quiera que esté felicidades madres en su día les desea citrae asisa y su junta directiva que preside al hilo garay usted está viendo punto de partida con santiago ciber romero he recibido varios mensajes y uno es que si se va la energía eléctrica o no hay interrupción miren el aviso de interrupción de emergencia en la zona litoral atlántico especifica lo siguiente en la sección del circuito L342 en el horario de 8 a 5 de la tarde está contemplado los siguientes sitios afectados o lanchito y entre paréntesis ponen ahí te la mandé entre paréntesis ponen aldeas dos puntos brisa de monga de pusteca citra proada el agricultor el 5 12 de diciembre crucete oriental agua caliente 4 de enero lomita 25 de abril sabanetas de ceimita trabajo a realizar mantenimiento general del circuito esto significa que la energía únicamente así como está escrita se va a ir en esas aldeas no se va a ir en holanchito en ninguna otra parte esa es la interpretación que le estamos dando por eso ponen aldeas ahí está y repito las aldeas brisa de monga de pusteca citra proada el agricultor el 5 la 12 crucete agua caliente 4 de enero lomita 21 de abril y sabana de ceimita va a ser va a ser perdón de 8 a 5 de la tarde así que queda todo aclarado y otra la situación ayer recibí como dos llamadas telefónicas y a altas horas de la noche y también he recibido mensajes cuando llegué aquí al programa sobre la forma como se están dando los operativos miren yo creo que toda persona honrada toda persona que anda decente toda persona que no tiene que esconder nada aplaude los operativos desde que comenzaron los operativos dígame usted las muertes que han habido en el municipio que pueden haber también porque la presencia policial impone respeto lógicamente pero aparte de imponer respeto debe de imponer confianza a la población que la gente se sienta amigo del que lo está protegiendo pero que también lo mire con respeto lo vea que es una autoridad pero el hecho de que sea autoridad no significa que va a actuar en forma brusca tiene que actuar profesionalmente porque hago este comentario porque eso me me dijeron de que hay casos que se han excedido en cualquier operativo siempre que ocurra así sobre todo en forma masiva como se están como se están haciendo operativos fuertes fuertes siempre va a ser gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra pero la mayor parte de la población la gente honrada está a favor pero cuando vienen contingentes así con este número de personas que es lo que sucede lo que sucede es lo siguiente que el delincuente se para venta el delincuente se esconde el delincuente tiene una hace una tregua no sale planifica sus hechos y posteriormente cuando ya los operativos dejen de realizarse o el grupo de personas asignadas por determinado tiempo se va vuelven nuevamente a realizar sus acciones ilícitas la policía debe de imponer el orden estamos de acuerdo hay un toque de queda el toque de queda nos guste o no nos guste tiene que respetarse política correcta o incorrecta tiene que respetarse tiene que respetarse el toque de queda es por la pandemia no es porque Olanchito el municipio la criminalidad y la delincuencia ha aumentado la presencia de estos contingentes si la presencia de estos contingentes si obviamente pero al momento de ser requerido alguien hay que hacerlo con respeto saber que es un ciudadano y que nosotros también debemos de obedecer a la policía pero el hecho de que a mí al momento que me aborden me intersecten y me digan su papel esto con el otro entonces en la medida que a este servidor le hablen esa medida también le voy a hablar respeto merece respeto pero que es lo que ocurre muchas veces si la gente no quiere o se muestra renuente es lógico que hay que someterlo a la fuerza hay que usar la coerción tienen que hacerlo pero el problema es que una vez que la persona está sometida tampoco pueden ensañarse con ella estoy hablando de casos que me han hablado y me han dicho me han dicho entonces pero también uno también tiene que respetar a la autoridad o sea que en otras palabras esto tiene que ser recíproco y los mismos elementos que andan haciendo operativos también tienen que dar el ejemplo porque tengo conocimiento que un policía andaba es cierto que andaba libre pero que andaba viviendo con una muchacha tenemos el nombre no lo voy a decir porque no lo digo simplemente porque si a mi me llaman y me preguntan del nombre aquí tengo el video no estoy simplemente estoy hablando entonces estoy hablando de lo que está ocurriendo con una muchacha lo agarraron y lo soltaron es cierto que andaba libre pero es un miembro también de la policía por favor y el ejemplo tiene que comenzar por casa y la ley tiene que aplicarse en forma pareja correcto pero tengo el profesor Jorge Alberto Reyes que sabe profesor como está usted buenos días ingeniero buen día un placer saludarle un abrazo con mucho aprecio y cariño a toda su familia especialmente a su madre que espero que esté bien mire que el otro día yo fui testigo de cuando policías y militares estaba registrando un grupo de jóvenes de aquí de jóvenes y adultos y aquí de mi colonia que siempre nos reunimos en la esquina y a platicar hablar de fútbol y algunas otras cosas pero luego creo que somos muchos tal vez algunos 5 o 6 y allá algunos sentados ante la acera para manejar un poquito el respeto de la cuestión o cosas o cosas más caras pues dije que me bajé del carro me preguntó el oficial militar de quien era yo me identifiqué de quien era y me preguntó que que hacía me dijo simplemente voy a observar el comportamiento de ustedes y el comportamiento de ellos como hacían ¿no? ¿cuál va a ser su conducta con ellos y cuál es la conducta de ellos como ustedes porque lo que usted acaba de decir ahorita es cierto muy cierto o sea tiene que los militares en el caso que le estoy hablando actuaron más corteses y más educados que la policía nacional pero eso es contradictorio por la imagen que se tiene ¿no? sí imagínese que se supone que la policía es la que debiera de actuar de manera más disciplinada más más educada con mayor educación correcto y fue al contrario fueron los militares los que actuaron de manera más educada miren el oficial no sé cómo se llama pero muy cortés muy educado dialogó con todos los muchachos les advirtió les dijo que había prohibido pero que todavía no era no era la hora del toque de queda pero él creyó que eran gente y claro ellos vienen de esta parte y creen que en Ranchitos todavía hay maras pero está bien lo que pero actuó con profesionalismo que es lo importante correcto pero lo que quiero indicarle yo es que llegó un muchacho que iba a entrar a su casa y en la esquina y que lo primero que hizo a un policía nacional apagarle la moto y sacar y quitarle la llave de la moto lo pusieron contra la pared lo registraron le presentaron todos los papeles y se quedaba con la llave de la moto entonces le dije yo al oficial que por qué tenía que quedarse con la llave de la moto entonces le dijo que se la diera al muchacho mire yo me quedé sorprendido asustado de que la fuerza militar actuó mucho mejor que la policía porque el policía que conocía la patrulla cuando se iban me dijo a mí le doy dos minutos para que se vaya para el CAME si le cuento a echar la vuelta me lo llevo preso sería bueno la policía para que mire que el siguiente día está trasladado porque yo soy ciudadano que todo el municipio de Anchito le va a decir a usted cuál es mi conducta pero en realidad ingeniero es importante que la policía venga por ejemplo aquí a mi barrio donde mire hay una casa donde vive al final el chef que los inquilinos solo duran una semana los ladrones los corren si profesor hay elementos que prestigian el uniforme de la institución y hay elementos que también desprestigian el nombre de la institución por eso uno a veces debe decir algunos para los todos porque no es la policía no es los militares no es el ejército todo algunos elementos son los que fallan y eso más bien eso más bien viene en deprimento de la imagen de la cual ellos representan ahora ingeniero que es necesario que ellos no solo hagan lo que hicieron ese día ahí sino que es necesario que 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 custodian que vigilen que se crucen por todas las por todas las colonias yo estoy desvelado le cuento porque no he hecho nada a los ladrones que quería meter a mi vecino y yo y yo amanecí desvelado imagínese cuidando y yo yo decía que la policía viniera aquí por la colonia de Madrid Costa Mejía aquí por el Lela porque por ahí es por donde se meten no y ahí también es una zona bastante oscura ¿a por eso? correcto quiero contarle ingeniero que mi hijo con el vecino compartieron económicamente el costo de una lámpara y pusieron y compraron la lámpara que está detrás de la portería de la cancha de la mejilla y pagamos al comprador público mucha gente ha hecho eso ante la falta de respuesta claro y pide que nosotros quisiéramos que la policía por favor se lo pido yo amablemente y con todo respeto ya mire ellos los ladrones pasan de las 12 de la noche a las 1 y media hay panas metidos ahí andan dando vueltas y el toque de queda supuestamente a las 8 yo digo que la policía debiera escondarse por aquí por la mejilla porque los ladrones vienen de allá del fondo y fíjeme me informaron a mí que hay un lugar hay un lugar donde le compran todas las cosas robadas no pero eso también son delincuentes me disculpa la expresión pero son delincuentes porque están contribuyendo a que el mismo delincuente tenga un mercado para seguir haciendo fechoría correcto entonces yo digo que la policía así como tiene investigadores debiera de hacerlo investigar llegar a esa casa y pedirle a quien quiera un montón de cosas ahí que le presente documentos facturas y recibos de las compras de ellos porque también puede ser que sea alguna caja de empeño pero las cajas de empeño afectan todo tipo de artículos con sus documentos respectivos es preocupante ingeniero aquí en mi barrio aquí en mi barrio aquí por lo menos en la cuadra donde yo vivo atrás es ya en mariñán pero acá en la mejilla todavía y otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta profesor cuando uno hace las llamadas telefónicas al teléfono de emergencia la respuesta tiene que ser rápida eso es importante no decir ya llego y se tardan eternidades la vez pasada yo llamé a 111 y nunca he llegado nunca he llegado y estamos hablando del sistema estamos hablando del sistema bueno gracias profesor ingeniero un placer saludar cuídese mucho y todavía crea gallos todavía un abrazo su madre todavía está el gallero todavía bueno lo levanta tempranito también gracias profesor feliz día son situaciones que hay que plantearlas también yo siempre he dicho el hecho que uno tenga autoridad no debe ser prepotente no debe ser irrespetuoso debe actuar con cortesía pero también darle a conocer a la gente que la autoridad se respeta pero en la medida que yo respete en esa medida a mí me van a respetar buenos días dígame buenos días ingeniero Santiago a Costa le habla a Roder ¿cómo estás? todo bien ¿cuántos teléfonos tienes? ¿cuántos teléfonos tienes? no este es el de la light ya adelante vamos a hacer un resumen de los operativos realizados por la policía y también vamos a interponer una denuncia ante la población de Lanchito y ante los derechos humanos también a nivel nacional porque la policía preventiva a raíz de los operativos de los trabajos que realizan también le está faltando el respeto ingeniero a la población y esto no lo vamos a callar ¿verdad? a ver si me ayuda el compañero y le pone las imágenes de los trabajos de saturación que comenzaron a la ESO de las 9 y 30 de la noche el día de ayer en los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Lanchito específicamente en el área de comercio ¿verdad? trabajos que se realizaron específicamente en el comercio de Lanchito haciendo constar de que la población acatara la ordenanza después de las 10 de la noche después de la toca de queda se hicieron operativos en diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Lanchito y efectivamente se realizaron operativos en el sector del Valle Arriba aquí específicamente era en un centro o en la entrada a la ciudad de Lanchito donde ahí específicamente habían personas ingeriendo bebidas alcohólicas miembros de la policía de la policía entonces hay que dar el ejemplo una de ellas ¿verdad? miembros de la policía preventiva se encontraron ingeriendo bebidas alcohólicas y fueron llevados en su momento a la jefatura municipal número 18 pero tenemos entendido que minutos después los dejaron ir yo creo que aquí se debe de ser parejo en todo ¿verdad? se debe de ser parejo en todo y sucesivamente después de ahí ingeniero se visitó el sector de la comunidad de San José Polonia de Subtrasco la comunidad del carril y el sector de Coyoles donde en su mayoría los operativos que se realizaron pues podemos decir de que un de un 100% la población está acatando la ordenanza del toque de queda solamente 6 personas fueron detenidas en todos estos trayectos hasta ahí todo estaba bien sobre los operativos realizados una vez que llegamos de realizar estos operativos de saturación y llegamos a la policía preventiva la jefatoria municipal número 18 nos dimos con la sorpresa de que la policía había detenido a dos féminas en el centro de la ciudad ¿verdad? después de las 10 de la noche todo el mundo conoce que en su momento pues el toque de queda está y se tiene que cumplir esa es una falta obviamente sí, es una falta y si están ingeridos o ingeridos de bebidas alcohólicas también es una falta lo que quiero decirle ingeniero es que una vez que nosotros llegamos a la jefatura hicimos la entrevista con el su comisario Gómez los familiares de estas dos personas del sexo femenino que estaban detenidas enchachadas precisamente ahí nos solicitaron a nosotros como medio que les hiciéramos una una entrevista hasta este momento todo estaba bien después nos comenzaron a decir de que los habían golpeado ya le vamos a enviar unas imágenes ahí al compañero Marvin para que de esta manera Marvin nos pueda poner estas imágenes porque no lo vamos a callar ya mis jefes a nivel nacional tienen conocimiento en unos momentos los vamos a enlazar en vivo para interponer esta denuncia seriamente porque esto no se puede estar dando vamos a mandarle al compañero Marvin unas imágenes ahí para dar a conocer lo que está pasando con la policía a veces me ha ido ahí el compañero Marvin en su whatsapp le vamos a enviar unas imágenes de un joven que también fue golpeado las imágenes hablan por sí por sí solas ¿verdad? las imágenes que vamos a mandar en este momento porque queremos decirle a toda la población de la chica está bueno que se realicen los operativos que se quiera desnudir la ola de delincuencia pero esto no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir de ninguna manera yo le voy a mandar imágenes ahí y voy a mostrar las imágenes de las personas que quisieron en su momento golpearme 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 ¿y por qué? sí bueno un muchacho que es policía y que estaba de civil intentó junto al segundo de la policía mire hubo un malentendido ahí porque en ese preciso instante ahí usted está viendo este joven es un policía que está de civil él se encontraba adentro no sé qué qué andaba haciendo pero andaba libre él entonces él andaba libre sí y el segundo armando de la policía es su inspector Morazán mire en el momento que la familia me envíe a mí que les haga la entrevista yo no puedo tener solamente la reacción de ella yo le solicito el permiso al jefe de la policía para que me deje ver si es cierto y verificar yo si es cierto que las muchachas están golpeadas ¿verdad? él me solicita el permiso entro cuando yo entro las muchachas son reconocidas acá en la zona todo el mundo las conoce ellas empiezan a gritar si quieren una denuncia si quieren una denuncia y empiezan a enseñarme que están golpeadas su rostro las uñas las tienen quebradas una mujer policía participó este otro policía que está ahí ha pedido a Luis que es de tránsito el jefe de la policía y el segundo al mando cuando ellos ahí están las imágenes ya el comisionado tiene ya conocimiento de estas personas porque nosotros vamos a poner la denuncia públicamente ante los derechos humanos ya tenemos los contactos y todo y a nivel nacional yo en unos minutos me voy a lanzar en vivo para interponer la denuncia seriamente en ese momento cuando ellas comienzan a gritar y a llorar y enseñarme que estén las uñas quebradas y todo me dicen que las detuvieron porque el jefe quería pasar una noche con ellas ¿verdad? cuando ellos me dicen así yo les digo yo y tu teléfono me lo quitaron y me obligaron a borrar el video que grabé cuando nos estaban deteniendo o sea que les quitaron el teléfono y la borraron le borraron toda la evidencia ahí participó participó una fémina que es policía también que fue la que golpeó a estas muchachas mire ahí ahí tenemos parte de las imágenes de un muchacho que hace un tiempo tuvo un accidente y él andaba en ese momento iban a dejar una muchacha según la información de ellos pero ese muchacho se opuso porque hay que hay que hay que la nota hay que preguntar todo eso ¿verdad? al momento de requerirlo se opuso ¿qué fue lo que pasó? bueno ahí hay un video que tiene audio donde él expresa delante de la policía que fue lo que ocurrió si me lo busca ahí Marvin y me lo pone yo no sé realmente qué fue lo que pasó porque nosotros andábamos en otro sector pero que ahí tiene como se dice ahí tiene el toque ahí lo tiene sí que tiene los golpes tiene los golpes igual hermano en el momento que nosotros ingresamos dentro que me solicitan el permiso para ingresar llega uno de los hermanos de las dos jóvenes al ver que yo estaba ahí y ellas estaban gritando y llorando entonces él le dijo al jefe de la policía a Gómez le dijo pero usted está actuando mal entonces fue cuando Gómez se le balanzó encima a él como queriendo golpearlo e intimidarlo en eso llegaron dos policías más uno de la DPI y el otro que andaba de civil y se lo llevaron y lo metieron a la Bartolina o sea este ya es un abuso de autoridad porque el joven no les estaba haciendo nada y en ese momento fue Marvin amenazado por la policía ¿verdad? por el segundo al mando de la policía ya hace una semana el segundo al mando de la policía su inspector Morazán ya había querido amenazarlos a nosotros en la policía delante de un grupo de compañeros que los iba a doblar cuando los encontraran en la calle entonces yo le dije que mirara bien con quien iba a chocar porque yo no era un perro así se lo dije en su cara y que se ubicara eso sí yo le dije a él y en este momento esas imágenes que están viendo ahí ellos intentaron golpearme pero yo le demostré a ellos que tampoco les tengo miedo yo no les tengo miedo absolutamente a nadie ni a la madre que me parió así de claro y de sencillo ¿verdad? si se trata de respetarnos nos vamos a respetar pero si se trata de respetar tampoco me voy a dejar yo fui claro y se lo dije a él yo he respetado la autoridad de una u otra manera pero como hombre no lo respeto claro que lo dije a él mientras él esté haciendo las cosas que no son no vamos a dejar ni vamos a permitir que la policía abuse de la autoridad golpeando maltratando personas eso no lo vamos a permitir toda la molestia de la policía con los medios de comunicación se la voy a decir cuál es yo no sé si usted recuerda ingeniero que hace una semana aproximadamente hubo una persona que interpuso una denuncia donde manifestaba que individuos vestidos con vestimenta militar habían ido a sacar a su hijo de acá de una colonia y que no sabían el paradero de ellos bueno cinco horas después la policía el jefe de la policía envió las imágenes de esta persona yo le dije cómo es posible que una madre que no sabe quién le sacó su hijo de su casa quién le sacó su hijo de su casa cinco horas después de angustia la policía va a mandar solamente las fotos y no manda el informe entonces por ahí él me llamó en privado y me dijo usted me va a mandar a mí no, yo no lo voy a mandar yo lo que le quiero decir es que una madre hace cinco horas no sabe de su hijo porque no aparece en la policía de aquí y esa información nosotros hasta por los medios a nivel nacional ya la habíamos dado y cómo es posible que él siendo violanchito no iba a dar información referente a eso de esta persona estamos hablando usted recuerda que la mamá la denuncia está por este medio de comunicación y él no tenía conocimiento cinco horas después mandó la información y por ahí empezó o sea que ya ellos vienen con ese estilo porque me dijo que yo lo había querido mandar y yo le dije no hombre yo más bien no voy a mandar la información le digo por ahí empezó todo pero nosotros vamos a interponer la denuncia para que esto no se quede así ya en una ocasión se intentó lo mismito lo mismito se intentó intimidar a las personas que hacen medios de comunicación pero eso no va a pasar conmigo eso no va a pasar conmigo ahí intentaron ellos golpearme yo les dije cuidadito me tocan porque vamos a tener problemas yo se los dije clarito se los dije clarito porque no me desniego de las cosas que yo digo ¿verdad? entonces este muchacho que está de civil este muchacho que está de civil fue el que en dos ocasiones intentó agredirme ¿verdad? intentó agredirme y le dije yo el día siguiente que es hoy que iba a tener serios problemas ¿verdad? ahí era el momento cuando ellos cuando ellos hicieron intentar golpearme y fue cuando yo me salí para afuera porque adentro ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran pero de la puerta para allá yo tengo mis ventajas ¿verdad? ustedes lo meten ahí adentro lo golpean y ya todo bonito pero ya de la puerta para acá es otra cosa y este otro policía también este otro policía ya el comisionado tiene conocimiento ¿verdad? porque también le cuento que algunos policías de estos andan robando carne en las unidades de la policía así de clave de en sí entonces todo eso lo vamos a denunciar nosotros todo eso lo vamos a denunciar eso no se va a quedar así y vamos a hacer lo que tengamos que hacer ya el ministro de seguridad a nivel nacional bajo los contactos que tenemos ya tiene conocimiento en estos momentos de lo que está pasando acá en la zona de Lanchito no vamos a permitir que la gente sea detenida llevada a las celdas y sean golpeadas no, eso no lo vamos a permitir si se detiene la persona se detiene la llevan que pase las 24 horas ahí por incumplir el toque de queda y la policía también anda haciendo algunos allanamientos en algunos lugares donde tenemos cualquier cantidad de denuncias que están golpeando no es la primera vez y eso no lo vamos a callar ni permitir a nadie ¿cuál fue el problema? la primera vez bueno, la primera vez que nosotros teníamos teníamos todas las evidencias de todo lo que estaba pasando ¿verdad? la incomodidad ¿cuál es? bueno, que la prensa llega primero que la policía la gente confía más en la prensa que en la policía para avisarle cuando es una noticia de último momento ese es todo el magistrado que existe no vamos a permitir y vamos a demandar a estas personas por abuso de autoridad ¿verdad? por abuso de autoridad bueno, gracias a un joven también a un joven también lo hirieron entonces vamos a interponer la denuncia porque también a nosotros los avalan como prensa tenemos nuestros representantes también y no les vamos a permitir vamos a decir lo que pasó y lo que esta gente están haciendo ahí está el video donde el muchacho va saliendo y le dice enfrente del policía el jefe qué es lo que realmente sucedió y por qué lo golpearon buenos días bueno, buen día compañero Roderacota miren y esto es lo que ha dicho Roder en grave en grave porque mencionó muchas cosas ahí y esas cosas tienen que ser investigadas tienen que ser investigadas siempre he dicho la comunicación bueno, dígame adelante permíteme que qué pasa ahí que está muy suave el volumen sí que escucha el silba bájale un poquito el silba el volumen al televisor por favor para que podamos escucharlo perfectamente porque produce 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 mucho eco buenos días ahora sí creo buenos días buenos días Adelante mire lo que está diciendo Roderacosta es verdad lo que está pasando en esa policía siempre ha pasado eso desde que uno entra a esa Bartolina desde que uno pasa por esa puerta ellos le pueden pegar a uno fíjese pero a uno a ellos no le puede pegar y ahora te defende al hombre si uno lo respeta pero por ese pinche uniforme que se le tiren a uno en la calle pija pija a los pergasos para que miren a ver si es verdad ahí sí nos búfan los jodidos pero cuando andan todos mira como se tiran como que lo agarran uno como que fuera gran delincuente y lo que dice Roderacosta es verdad todo el que meten ahí es verguiado y alante esas muchachas no las violaron todos y usted y usted ya ha tenido experiencia sí y a Pau un montón de veces por estar jugando villas los han llevado ¿entiendes? entonces siempre somos verguiados pero uno no nos puede tocar a ellos yo quisiera que se me tiraran cuando me vieran de civiles a ver por dónde más cachancho así de facilito mire lo que dice Roderacosta desde que uno va entrando por esa puerta mire que mira ahí ya lo van empujando lo van verguiando y todo y quién dice algo nadie al otro día fuimos a poner una denuncia le digo fíjate que andamos platicando con el jefe de la policía y me dicen tres que estaban de turno ahí no está vuelva mañana y lo acabamos de ver dónde estaba entrando qué cositas las que pasan me dice uno mismo les pasan a ellos bueno gracias por lo comento gracias por lo comentario mire es que no la policía tiene cosas buenas obviamente pero también que hay que señalar las cosas malas y aquí no es una campaña de prestigio contra la policía sino de tomar los correctivos del caso aquí me parece que los altos los altos jefes los que tienen el poder tienen que convocar una reunión para tomar los correctivos del caso porque no se puede seguir con este tipo de situaciones que tienen que imponer el orden la seguridad yo estoy de acuerdo completamente completamente si al momento de interpelar a alguien tienen que hacerlo pues tienen que hacerlo y uno como ciudadano también tiene que brindar toda la colaboración toda la colaboración del caso pero si uno se muestra renuente tiene que ser sometido obviamente pero una vez que se ha sometido no significa de que lo van a trolear estoy hablando en términos generales hay otros que actúan con profesionalismo por uno dos o tres o cuatro ensucian el nombre de una institución y eso hay que señalar los operativos perfectos la gente honrada aplaude si pudieran estar las 24 horas que las tengan todo eso hay que verlo pero hay situaciones que yo creo que también deben de ser señaladas y lo que dijo el compañero son denuncias serias que tienen que ser investigadas buenos días dígame buenos días Santiago como estas gracias a Dios es que tengo llena la el teléfono llamada por aquí llamada por acá me estas hablando y tengo otra llamada espera adelante Santiago esto es el pronóstico que te hice la semana pasada te acuerdas de las detenciones y se debe también de que nosotros los holanchitos los holanchitos estoy poniendo todo el municipio y también adelante son irresponsables no queremos acatar el orden si es que hay que respetarlo también el orden hay que imponerlo y lastimosamente aquí en la autoridad de la policía y de afuera el juzgado municipal de Olanchito los ordenes entonces las calles la revuelta que se iba a poner la gente la linchan a la juez de policía de Olanchito pero hay que poner orden hay que poner orden nos guste o no nos guste nos guste o no nos guste entonces vamos a vivir en un país de la selva vámonos mejor a África y empecemos a convivir con los animales que cada quien agarre por donde quiera si el hijo no es si el padre no es disciplina al hijo que el hijo se le vuelve malcriado solo que ahí no vamos a encortar a Tarzan tampoco ni a James que es la esposa ahora ayer comentábamos que estos señores tienen que recibir una orientación de una charla de relaciones humanas pero ellos se los dan yo creo que todo el que ingresa a la policía recibe este tipo de capacitaciones no te lo digo para poder para poder ponerse el uniforme tienen que capacitarlo quieren un refuerzo también entonces porque hay otra cosa importante el hecho que tengas un arma o que tengas un uniforme no te da el derecho sin respetar mis derechos tampoco porque tanto derechos tengo yo como los tiene el uniformado claro el uniformado es pagado por los impuestos nuestros por los impuestos del pueblo es para poner el orden y disciplina recordar también porque están estas autoridades aquí militares en Olanchito sobre el incremento que hubo en los últimos en los últimos meses exacto y aquel que no o aquella que no se quiere tener problemas que no salga de su casa entonces Santiago respeto merece respeto perfectamente y tienen que llevarse también bien con los medios de comunicación hombre porque es cierto que nosotros vamos a buscar la nota ellos dan las facilidades muchas veces pero también estamos dando a conocer la labor que ellos desempeñan si no entonces van a quedar van a quedar en el anonimato sin que nadie se dé cuenta la labor que ellos están desarrollando hay que ver también que como medio de comunicación como solicitar la información si que hay que respetarse no es porque uno va y es su casa hay que pedir permiso también hay muchas cosas que mejorar pero tengo comunicación ahorita con Mario Rubén Cano comunicación con Mario Rubén Cano adelante Mario Rubén buenos días muchas gracias ingeniero Santiago Saib buenos días completamente en directo a esta hora de la mañana desde las instalaciones de la Policía Nacional en este momento queremos manifestar que está en formación el grupo de policías preventivos y me acompaña el comisionado Valtorano Miguel Enrique Valtorano sobre los operativos que se han dado detenciones ayer en horas de la mañana y también ya vamos a hablar porque se está presentando el nuevo jefe de la Policía en Goranchito el subcomisario Sánchez Sánchez comisionado mucho gusto pues resúmanos el trabajo realizado ayer por la Policía Sí, buenos días como usted lo menciona pues los controles policiales se ejercen las 24 horas es así de que durante el día el transcurso del día y la noche se hicieron una supervisora en lo que es en el centro de Olanchito igualmente se desplazaron diferentes unidades equipos a las aldeas y contactamos ya tipo 11 11, 12 de la noche de que todo estaba normal verdad no vimos personas deambulando sin ningún motivo encontramos algunos vehículos se les hizo el registro correspondiente pues ya justificaron por qué andaban a esa hora fueron detenidas 6 personas para efectos de investigación se encontraron a alta hora de la noche algunos ingeriendo bebidas alcohólicas y pues prácticamente estuvo relativamente tranquilo todos esperamos durante el día hubieron denuncias pero se le dieron cumplimiento gracias a Dios no tenemos ninguna incidencia a que lamentar por el momento y así esperamos continuar ¿cuántas personas detenidas el día de ayer en horas de la noche? en total bueno bueno vienen 6 personas retenidas para efectos de investigación y normalmente nos llamamos a los familiares verdad para que lo trasladen cuando lo encontramos después del toque de queda como establece y en el sistema en el sistema en el plataforma parece que no tiene antecedentes entonces siempre lo entregamos en familia le pedimos que venga y lo entregamos ¿dónde fueron detenidas? bueno cuatro personas en lo que es la gasolinera Texaco estaban en la empresa de cólica y otras dos personas en el centro de la ciudad ¿qué tan cierto que había un policía que estaba de fin de semana o de libre? ¿cómo sí? en ese grupo de ciudadanos como les digo las cuatro personas se trasladaron para acá luego nos desplazamos a lo que es las diferentes aldeas y al llegar si vino un familiar a traerlo se les entregaron y así fue se despacharon las dos personas que tenían vehículos y las dos jóvenes también que andaban con ellos porque no era necesario tenerla en una celda verdad solo estaban departiendo se investigaron no tenían problemas y se les entregaron los familiares ¿cuál es el comportamiento de la población ante los operativos que están haciendo ustedes como fuerzas especiales? bueno usted sabe de que el ciudadano honesto le agrada ver los policías realizando su trabajo pero hay gente que se incomoda porque no le gusta el orden y de repente dedican a otras situaciones y siempre va a manifestarse en contra de las medidas de control que realiza la policía o la con miembros de la fuerza armada entonces siempre va a haber dos partes una a favor y otra en contra verdad pero nuestro deber constitucional es darle la seguridad a usted y a todos los ciudadanos de aquí de la chica ¿se respeta sus derechos a la población comisionada? porque escuchan alguna denuncia de que supuestamente ayer golpearon a un ciudadano bueno nadie está sobre la ley si un funcionario policial hace un acto que ha reñido con la ley pues va a ser sancionado están los procedimientos legales usted tiene ministerio público para denunciar a un policía tiene derechos humanos para denunciar a un policía tiene DIDAPOL para denunciar a un policía y todas estas agencias investigaron a un policía y lo sancionaron no hay ningún problema si un policía comete independientemente un abuso está en toda la agencia en la cual puede abocarse para posteriormente realizar la investigación que corresponde y si cometió algún acto de reñido pues va a ser sancionado penalmente o administrativamente eso está claro bueno tomando en consideración que me dicen que son las 6 personas detenidas significa que la población está respetando ya el toque de queda una vez que ustedes están instalados en la ciudad cuando salimos ya tipo 11 de la noche para las diferentes aldeicas heridos déjeme decirle que sí ya la mayoría pues donde se expenden bebidas alcohólicas estaban cerradas no había gente deambulando por las calles sin ningún motivo y solamente encontramos como 2 o 3 vehículos que bueno ellos estaban en cuestiones laborables y se justificaron registraron y no hubo ningún problema significa que ya los ciudadanos pues están entendiendo y respetando lo que establece Sinajer que después de las 10 deben estar descansando en su casa a menos que tenga una emergencia y ya es comprendido eso bueno finalmente ayer se dio también una denuncia por parte de los compañeros que intentaron golpearlos aquí en la posta policial que conoce sobre esta situación bueno nosotros llegamos a la 1 en la madrugada salimos el incidente fue después de eso verdad y estamos investigando porque se trajeron dos jóvenes que posiblemente no eso les puede confirmar con un examen de un perito forense que estuvieron bajo efecto de las drogas otra sustancia verdad por eso les trajeron y al parecer un compañero preguntó por ellos a esa hora a medianoche y ahí se dio un incidente que estamos investigando y si realmente se se encuentra afectado pues hay que continuar con la instancia como les digo nadie está sobre la ley y la política de la policía nacional es que ustedes sean veedores de las operaciones policiales que realizamos por eso que siempre los invitamos cuando tengamos esta actividad si usted gusta bien para que vean que las operaciones policiales se hacen con transparencia y por la un acto que haga algún miembro de la policía no significa que es política de la policía nacional y que los demás nos estemos desvelando realizando un buen trabajo para que alguien de repente lo vaya a votar por un incidente va que como le digo vamos a investigarlo llevan a voto con jefe municipal y le vamos a poner en acto le vamos a pedir el informe igualmente el afectado puede recurrir a la instancia que le mencioné el ministerio público de derechos humanos Didapol que son los entes que no investigan nosotros para aclarar eso siempre de repente se dan impases que incomodan pero no para nada no es la política esa de la institución muchas gracias comisionado vamos a esperar ingeniero que a ver si podemos hablar un poquito con su comisionario Sánchez Sánchez que está en este momento dirigiéndose a los miembros por acá también está el su comisario Gómez que vamos a tener también su punto de vista porque ya se despidió Marby ahí también le envió unos videos en el momento que se estaba despidiendo su comisario Gómez que ya dejó de ser jefe de la policía de la policía de la policía y ahora vemos ahí en pantalla al nuevo jefe su comisario Sánchez Sánchez entiendo que todavía pues no conocía a Blanchito es primera vez que llega sin embargo pues trataremos de tener su punto de vista su comisario un minuto estamos en vivo si nos regalan un minuto estamos en vivo solo para si solo para pues ya se despidió para donde va asignado por el momento vamos a la ciudad de Tegucigalpa vamos a ver a donde la superioridad determina poder a donde van a asignar ¿cómo considera su trabajo Blanchito? considero que pudimos todo lo que estaba en nuestras posibilidades con lo que se tenía pues lo importante es fortalecer la seguridad aquí en el sector de Blanchito es un municipio muy amplio que necesita bastante logística bastante personal que considera que eso falta para hacer o se hizo bueno hay mucho que hacer todavía hay bastante que hacer porque es una ciudad aparte de que se extensa un poco se da bastante los conflictos personales donde por una diferencia de opiniones se pueden llegar hasta matar muchas personas entonces hay bastante que hacer mucho trabajo y lo importante es seguir adelante y tratar de la medida de lo posible de darle una respuesta a la ciudadanía esta mañana el comisario se hizo de público pues una denuncia de una propuesta indecente a dos ciudadanos que tiene que decir al respecto antes de irse porque es importante escuchar su punto de vista como medio responsable en todos momentos yo soy la persona transparente he dado mi número de teléfono verdad personas en desacuerdo con el trabajo de la policía siempre buscan desacreditar verdad el trabajo de la institución quizás porque se han visto ofendidas por una detención por este tipo de cosas pero las líneas y los mecanismos están abiertos para que se realicen la investigación como corresponde verdad está el ministerio público para que puedan formalizar denuncias está la DIDAPOL para que puedan formalizar denuncias incluso la misma inspectoría de la secretaría para que realicen esa denuncia bueno muchas gracias ya ahora está al mando el comisario Sánchez Sánchez sí aquí en el lugar que está al mando mi comisario Sánchez Sánchez él va a dirigir la policía aquí en el sector de Ranchito es una muy buena persona es muy profesional y también viene con todos los ánimos de trabajo bueno muchas gracias y suerte verdad a su próxima asignación a su comisario Gómez que nos dio apertura siempre para buscar la información si nos regaló un momentito yo sé que está en formación en este momento estamos en vivo con su comisario Sánchez pues mucho gusto bienvenido cuéntenos sobre su llegada como jefe municipal en Ranchito así es buenos días a partir del día de hoy hemos sido nombrados por el mando de la Policía Nacional como jefe municipal del municipio de Ranchito de Oro venimos aquí con la filosofía de hacer de una mejor manera el trabajo policial siempre vamos a ir encaminados como lo ha venido haciendo su comisario Gómez siempre hay políticas diferentes que a jefe trae esas políticas pero siempre marcadas en el bienestar de la sociedad del municipio de Ranchito de Oro que es la seguridad y el bien común de cada una de las personas ¿cuáles son las instrucciones que trae? las instrucciones es darle cumplimiento a las exigencias en cuanto a materia de seguridad que tiene la sociedad del municipio de Ranchito de Oro y reducir lo que es la incidencia delictiva ¿su política de trabajo? la política de trabajo siempre está enmarcada en lo que es la filosofía institucional una labor comunitaria de apoyo a la ciudadanía y trabajar de la mano de la ciudadanía que eso es lo que debe hacer en una esbatura municipal donde el policía y la sociedad trabajan de la mano en busca de ese bienestar común que es el desarrollo de cada uno de los pueblos ¿qué conoce de Olanchito su comisario? la verdad que es primera vez que tengo la oportunidad de estar en este municipio no habíamos estado asignados por acá pero poco a poco vamos a ir conociendo cada una de la cultura que es importante y el comportamiento de cada una de las personas ¿cómo se da su nombramiento? siempre la institución policial hace movimientos en cada una de las filas entonces ya son disposiciones del mando ellos disponen de acuerdo al perfil de cada uno del perfil y la antigüedad de cada uno de los funcionarios policiales que integran a la institución policial y así hacen los nombramientos respectivos ¿dónde estaba asignado anteriormente? anteriormente estábamos asignados en lo que es la esbatura departamental de Comayago en la UDEP 3 ahí estamos realizando funciones en lo que es la asociación de operaciones y hemos sido nombrados como jefe de municipales escuché decir que es primera vez que está como jefe de una dependencia municipal o de una oficina municipal en este sector de Lloros y es primera vez ya hemos ejercido la función de jefe de municipales subcomandantes de unidades departamentales también tuvimos la oportunidad de estar aquí cerca en Tocoa como jefe de recursos humanos ya tenemos experiencia en lo que es comandar jefaturas municipales y también esa es la función de segundos en jefaturas departamentales ¿Qué conoces sobre la situación actual del municipio de Blanchito actos violentos muertes múltiples muertes a diario semanas atrás? Bueno hemos estado revisando lo que es la estadística recuerde que nosotros sacamos la estadística de un sistema estadístico policial que nos arroja cuál es la incidencia de cada uno de los municipios los hemos ido empapando estamos viendo cuál es el fuerte de las denuncias por los motivos de las denuncias así mismo estamos revisando lo que es la incidencia en cuanto a los homicidios los motivos por qué se dan los homicidios y de acuerdo a eso vamos a establecer nuestra metodología de trabajo porque para eso sirve la estadística como una manera de cómo orientar y qué lugar usted va a qué sector o qué situación en la que va a combatir usted ¿Qué espera de la ciudadanía? Esperamos de la ciudadanía siempre el apoyo en cuanto a la cultura denuncia que siempre denuncien cualquier hecho delictivo o cualquier falta al orden público lo denuncian al sistema nacional de emergencia y nosotros como encargados como responsables del sector vamos a dinamizar el trabajo vamos a hacer las exigencias respectivas al personal que tenemos bajo nuestro mano para que le den cumplimiento a cada una de las denuncias y que cada una de las actuaciones policiales estén marcadas en estricto respecto a los derechos humanos ¿Su nombre es completo? Su comisario policía Walter Sánchez ¿Puede brindar ya su número de teléfono a la población para que se vaya tomando confianza? Así es mi número de teléfono es 9907-8627 estamos a la orden para atenderlos y ahí vamos a tratar de darle respuesta a cada una de las denuncias que tengan Muchas gracias su comisario Sánchez Sánchez disculpe que lo interrumpimos porque se estaba presentando con los elementos de la policía nacional recuerden también que ya están las fuerzas especiales ya escuchamos al comisionado Miguel Enrique Valtodano al su comisario Víctor Gómez que va asignado a CETU Sigalpa y a partir de ahora está el su comisario Sánchez Sánchez quien está al mando de la policía nacional en Oranchito Ingeniero Santiago Sáil venga completamente en directo a esta hora de la mañana cuando son ya las 8 con 12 minutos vamos a regresar a estudio imágenes de Mario Luis Miléndez que en este caso comanda la unidad en móvil adelante señor Manuel lo encano por ese informe bienvenido a Sánchez yo creo que debe convocar a una reunión porque esto más bien agrieta los objetivos de una sociedad que se quiere construir pacíficamente yo recalco tal vez tal vez te diversan lo que dicen yo soy el que anda después de las 10 de la noche tiene que está incumpliendo el toque de queda que me guste o no me guste es otro rollo y tienen que llevarme si no justifico si no justifico obviamente pero hay que hacerlo con profesionalismo como dije anteriormente y la gente tiene que también respetar y la misma policía respetar ayer dice hubo ayer la policía hizo un hallazamiento en una casa no le hallaron nada al señor pero le pegaron una golpiza dice golpeada que lo llevaron al hospital porque hoy ya está yo en el hospital cuando iba ese señor hasta lloraba iba sangrando son unos groseros dice eso no se hace más humanos tienen que ser más humanos y educados en el caso de los trabajadores de cocina que salen a las 10 de la noche como va a ser porque así como ven que no respetan nada es preocupante la situación no si es que hay que buscar un documento que ratifica que usted es horario firmado por el dueño del negocio y la policía tiene que ser flexible también es sentido comprobar eso ya estuvo ese es el problema buenos días esta gente saca de control a los policías entonces está bueno que les den leña porque estos policías deberes poner orden que siga la gente con su ya se dan con qué soy agente del ATE encargado de derechos humanos y me encantaría saber sobre todo las versiones de los policías de Olanchito ya se la pusimos ya se la pusimos el problema es que le diré algo la policía se pasa de sus autoridades tienen que ser más prudentes el problema del crimen de Olanchito nos va a resolver encarcelando a la gente que incumple el toque de queda el problema es promonizar en investigación se creen porque andan con ese uniforme estamos con Roder aquí no hay que estar con nadie yo me solidarizo con Roder y con Marvin pero aquí es de corregir aquí es de corregir tenemos de actuar en forma correcta el medio de comunicación tiene que respetar la policía tiene que respetar también el medio de comunicación la ciudadanía tiene que respetar también eso se llama respeto mutuo caranla.com ¿cómo estás? buenos días ingeniero disculpe que le hable así pero es por la confianza listo un placer bueno la verdad que yo estoy estoy de acuerdo con algunas cuestiones que se han dado en la ciudad segundo el comentario que antecedió el abogado Nelson el problema es que lo que no nos gusta es el orden la disciplina ni obviamente acatar lo que son las leyes aquí se necesitaba un poco de orden en todos los sentidos escándalos públicos incidencias de delincuencia y toda la cuestión yo solamente hacía una observación en cuanto a de repente los medios de comunicación cuando sucede una nota en la policía el problema es que el camarógrafo y el reportero y el ingeniero quieren meterse hasta allá y sin pedir autorización ni nada entonces debe haber un balance como dice usted tanto la policía tiene derechos y deberes y también nosotros como ya no tenemos derechos y deberes y tenemos que respetar yo le he sido un comentario así de repente la policía no se va a entorprecer en una edición de una nota no va a ir directamente a sus estudios a meterse estás hablando mal le distaste mal no es este efecto un ejemplo ¿verdad? entonces el problema es que aquí viene el reportero y sin consultarle ya se quieren meter con las cámaras ahí es imposible hasta el baño o a la sala de operación entonces tiene que haber un balance de cuáles y hasta dónde son los límites que un reportero tiene acceso a la policía o al hospital o algo ¿verdad? entonces y obviamente si está acalorada la situación y viene el reportero y quiere hacer una reacción que una denuncia que esto la policía siempre va a tener derecho ¿verdad? a que respetar su espacio entonces yo creo que el reportero tiene que aprender a tener un límite en cuanto hasta dónde puede entrar con una nota o qué comentario puede hacer eso es solamente la cuestión pero yo aplaudo toda la acción de la policía teníamos demasiados altos índices de delincuencia asesinatos escándalos públicos la gente hace un comentario pero ¿será que hasta las 10 de la noche no se soluciona el problema? claro que no se soluciona pero la policía anda patrullando ya el delincuente tiene no huevo hecho como dice uno popularmente anda la patrulla o de repente uno abusa en el horario ¿verdad? varios hemos abusado del horario sin justificación en alguna reunión o algo entonces lo que necesitamos en orden y como dice el abogado Nel ya cuando viene el orden brincamos y no estamos de acuerdo entonces yo quiero que que los medios de comunicación dejen hacer la labor a la policía ¿verdad? y que el armamento lo que necesitamos es orden en nuestra ciudad así rápido para despedirme mire yo criticaba algo somos la ciudad cívica de Honduras queriendo vender algo cultural pero desde que usted entra desde la ciudad desde que entra desde la ciudad hasta que rodea el casco histórico de la ciudad lo que es el parque en la iglesia tenemos venta de bebidas alcohólicas cantinas billares y toda la cuestión entonces que existan los que ya están vivos no hay problema pero yo para mí la municipalidad debería seguir excediendo más permisos en el casco histórico de la ciudad aquí deberían de crear una zona viva donde todo el mundo vaya a dar allá y que no haya ningún problema pues ¿verdad? entonces necesitamos orden y disciplina en nuestra ciudad y obviamente para reducir los altos índices de despues buen día buen día gracias Caral esa es la zona viva la habíamos tocado este tema hay muchos temas que tocar aquí en el municipio y reitero la gente honrada la gente decente honesta se alegra pero hay que analizar nuestro comportamiento la gente que es requerida la población que es requerida la policía que actúa y los medios de comunicación que también llevamos la información voy a la pausa usted está viendo punto de partida con Santiago Cyber Romero sigue el ahorro increíble con la frescura y calidad de supermercados La Colonia pollo rey entero fresco libra 26.55 carne de res molida económica libra 28.35 frijoles rojos libra 12.70 papel higiénico encanto extra grande 48.95 tercer paquete pagas un lempira detergente en polvo IREX variedad de fragancias 1500 gramos 79.95 segunda bolsa pagas un lempira el ahorro de verdad está en las 54 tiendas a nivel nacional de supermercados La Colonia acá te queremos bendecidos repuestos y accesorios tenemos un gran surtido en accesorios y herramientas Inco con un 10% de descuento contamos con paneles solares televisores y freezers de 12 voltios con todos sus accesorios también tenemos lámparas solares y ventiladores recargables accesorios para automatización como contactores relax y brake para riel y sin faltar nuestro gran departamento de repuestos para refrigeración herramientas de jardinería albañilería técnicos electricistas y refrigeración nos caracterizamos por tener los mejores precios y atención de la zona lleve su cotización y no se arrepentirá por tus compras estarás participando en la rifa de una motocicleta sorteo a realizarse el 30 de junio en la celebración de nuestro quinto aniversario bendecidos repuestos y accesorios panificadora y repostería mi delicia madre eres el ángel más hermoso que Dios pudo enviar a mi vida hoy mi mayor bendición es tenerte a mi lado y que guíes mi caminar con sabiduría y amor en panificadora mi delicia te invita a celebrar el grandioso día de las madres con una gran variedad en ricos postres ven a disfrutar de nuestros cheese cakes de chocolate y vainilla mousse de café flan de vainilla y coco gelatinas capuchinos expreso granitas de café supreme y fresa que hoy y cada uno de tus días estén llenos de amor y alegría feliz día de las madres les desea panificadora y repostería mi delicia porque el COVID-19 es una realidad recuerda siempre tomar las medidas de bioseguridad al salir o al llegar a tu hogar lava frecuentemente tus manos con agua y jabón cocina bien tus alimentos practica ejercicio regular y duerme bien mantén desinfectadas la superficie de contacto al salir no olvides tu mascarilla mantén el distanciamiento social al toser o destornudar hazlo con el antebrazo evita el contacto con los ojos nariz y boca al llegar a casa date un baño y lava tu ropa inmediatamente no discrimines al que padece esta enfermedad apóyalo porque evitar el coronavirus es obligación de todos si tu te cuidas me cuidas a mi esta es una campaña de canal 32 mundo agropecuario el lugar donde el amigo del campo prefiere comprarle saluda estamos ubicados una cuadra al norte de la terminal de buses frente a barbería martín contamos con un amplio surtido de desparasitantes vitaminas concentrados de las marcas halcón vinova 4 y casta brava para gallos antibióticos para sus animales del campo alimentos y vacunas para sus cachorros tenemos purina pit master además de fertilizantes y herbicidas para cuidar sus cultivos alambre de púas de las mejores marcas y a los mejores precios bombas de mochila y todo lo que el amigo del campo necesita mundo agropecuario y la familia posas hernández les desea un feliz día de las madres centro médico renderos atendido por el doctor jorge y saúl renderos graduado de la universidad nacional autónoma de honduras le brindamos consulta médica consultas a domicilio internado de pacientes en habitaciones climatizadas electrocardiogramas cirugía menor servicios de enfermería y una atención personalizada le atendemos de 7 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado emergencia a las 24 horas al 9986 1481 centro médico renderos estamos ubicados en un lanchito media cuadra al norte del edificio nuevo de impresos Betel doctor y saúl renderos experiencia y calidad humana a su servicio cada día de mi vida es único un día estoy en un lado al siguiente en otro haciendo cosas diferentes y para todo necesito mi super recarga de Tigo contigo ni me preocupo porque la super recarga está en todos lados hay super recarga Tigo aquí en la pulpería en la farmacia en el super o acá en mi celular con la novedosa app mi Tigo o allá en el extranjero para que mi familiar me la envíe desde Estados Unidos gracias hermano mi super recarga de Tigo aquí acá o allá Tigo en todo lo que te mueve en el instituto de la propiedad seguimos pensando en ti y te traemos buenas noticias se ha aprobado una amnistía la cual te da hasta el 17 de junio para poder realizar tus pagos de matrícula vehicular sin ningún tipo de recargo solicita tu plan de pago hasta con 12 meses para pagar infórmate más ingresando a nuestra página web o visitando nuestras redes sociales aprovecha tu amnistía y ponte al día Instituto de la Propiedad Madre cuando habla lo hace con sabiduría cuando instruye lo hace con amor días como estos se hicieron para celebrar la dicha de tener a personas tan especiales y maravillosas y gentiles como lo son las madres recibe todo el cariño y el afecto que te mereces en esta fecha tan especial feliz día de las madres te desea el ingeniero Enil Núñez candidato alcalde del municipio de Lanchito por el Partido Liberal Los líderes son los primeros en dar el primer gran paso así es Canal 32 pioneros en la televisión del Valle de la Guán y ahora los primeros de la región en ofrecer televisión en alta definición señal e imagen nítida sonido envolvente televisión más real disfruta de la programación de Canal 32 en alta definición y cambia la manera de ver televisión con Canal 32 la primera señal del Valle de la Guán en HD sigamos construyendo caminos para un mejor destino sigamos trabajando por el bienestar espacios para compartir llevando salud atendiendo a los necesitados apuntando más alto sigamos creciendo porque llevamos el espíritu trabajador a nuestra comunidad esforzándonos por más porque sabemos que estamos construyendo un futuro sigamos innovando sigamos protegiendo nuestro ambiente generando oportunidades sigamos sembrando vida porque esta es nuestra identidad como Olanchitos buscando las mejores soluciones sin rendirnos porque el trabajo lo vence todo sigamos hacia adelante buscando día a día edificarnos como ciudad inteligente enfrentando las dificultades llena de esperanza felicidades periodistas en su día muchas gracias por informarnos siempre en todo momento y desde cualquier lugar usted está viendo punto de partida con Santiago Saibé Romero no puedo leer más mensajes porque estoy sobre el tiempo me he cedido disculpa a las compañeras con el siguiente programa pero quiero recalcar no es una campaña de prestigio en contra de la policía que hagan su trabajo pero que hagan su trabajo en forma profesional que respeten también a las personas que las personas lo respeten a ellos nosotros los medios de comunicación también tenemos que hacer nuestro trabajo pero en determinado momento hay una falla hay que señalarlo hay que señalarlo eso debemos estar claros es decir cuando los derechos humanos de alguien se han atropellado también y no solo de la población sino también del mismo policía puede ser atropellado quiero aclarar esto que esto es un medio abierto se ha abocado a las partes usted forma su propio criterio pero que Olanchito necesita la presencia sí pero hay problemas estructurales la delincuencia del crimen organizado pero solo el hecho de que estén aquí se ha visto de una u otra manera que ha disminuido significativamente aunque aunque ahí están en el anonimato en la oscuridad haciendo sus fechorías pero si hay más respeto finalizo gracias mi Dios por un día más los veo mañana 7 en punto aquí en Canal 32 la imagen del Valle de la UAN transmitiendo en alta definición buenas tardes buenas noches buenos días en cualquier parte del mundo que estén viendo la señal digital del Valle de la UAN bendiciones para todos canal 32 presentó el mejor resumen en noticia debates y las más concretas y profesionales opiniones en su programa punto de partida dirigido por el ingeniero Santiago Santiago Ciber Romero